Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratata. Toda noche ella me desea, tu tico y yo lo hago donde sea, y se muere. ¿Por qué quiere que la pegue a la pared? De todas las tigres que son juguetones, quiere que la cambie en posiciones, ya le gusta y disfruta. Duro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratata. Es lo que vale tu tico, tu pum 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 pum, yo voy a darte por tu pum 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 pum. Cuando yo te choco mami tú, 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 si lo hacemos en mi carro va a ser brum 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 brum. Ando con el tanque full, no te quiere que baje pa'l sur, y grita woo 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 con actitud. Sorry voy a darte en una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratata. Una vaina loca, una vaina loca, una vaina loca, nadie como ella en mi vida, me descontrola. Soy yo, estamos a solas, es una vaina ratata. Una vaina loca, una vaina loca, no me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratata. La vaina loca, una vaina loca, no me viene todavía. La vaina. La vaina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.